Y nos vamos Y esto es de lo nuevo Salva lo que la andan haciendo de Pazaylana Iba montado en su cuaco, lo acompañaba su perro Se empinaba la botella, recordaba que en su encierro Le informaron que en su casa Casi a diario había un entierro No más pensaba y pensaba, no se explicaba el asunto Otro trago se aventaba, regresaba al mismo punto ¿Cómo es que había tanto entierro? Si no había ningún difunto Apurando su caballo con las espuelas de hierro Iba llegando al corral que estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la vaca Porque se mamó el becerro Casi llegando a su rancho Macario tomó un atajo Abrió la puerta de atrás, se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba Su mujer estaba abajo Con el cuchillo en la mano sentía que le hervía la sangre Le cortó los dos al vato, al perro le quitó el hambre Y le dijo a su mujer Es todo tuyo el compadre Maldiciendo a su mujer Macario se fue pa'l cerro Mentándosela al compadre Aquel que le puso el cuerno Supo que de los amigos El mejor siempre es el perro Se mamó el becerro De lo más nuevo De los hermanos Vega Bueno pues me están solicitando por aquí Amor de más Ahorita se va a ver con mucho gusto Dice un saludo para Pilar, Paola Para... ¿Qué dice aquí? Cruceiva Azucena Amelia Rita de Nogales Para las guaritas que están allá Aquí enfrente dicen Virginidad también Ahorita porque produce cáncer Por acá dice Ramón Acuérdate de mí Yo soy Flor de Phoenix Bueno Quiero que me trasplantes Y me lleves a Obregón Ah no, no me le digo Saludos Para la gente de la 14 calle La Broadway Si me acuerdo Claro que si Y se manda saludos Para Flor López Te acuerdas de la... ¿Qué es eso? Hombre Vamos a continuar Acuérdate de acuerdo que si Por aquí tenemos una canción Del disco reciente Los Vega Es una country para que la baile Se llama El Vaquero de Tucson La hicimos para usted Dice El Vaquero de Tucson El Vaquero de Tucson El Vaquero de Tucson El Vaquero de Tucson